Con su cara de inocente, ella parece un ángel que bajó del cielo Pero van a saber lo que trae por dentro, en su interior parece demente Transponente al furor, domina sentidos y corazón, pide locamente ¡Chumba! Fuego, candela, leña, ella lo que quiere es fuego, candela, leña Ella lo que quiere es fuego, candela, leña Ella lo que quiere es fuego, candela, leña Ella lo que quiere es leña con el madero, con el madero Que le tengo al madero, con el madero Que le tengo al madero, con el madero Que le tengo al madero, con el madero Seba al más matadero, la típatatura que quiero Mulos, pechugas, molletas, huideros Pareció una tambora de la tuya que tengo Como si fuera guitarra yo la quiero tocar Y le voy a dar con corazón Y le voy a dar sin miedo Quémame la leña y el palo mira que ya no puedo Candela, leña Ella lo que quiere es fuego 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 Su cadera tiene la fuerza de turbina Si tú la ves te fascina No la tenga de vecina Porque te puede amarrar Ay no la tenga de vecina Porque te va a enamorar La chimenea, la chimenea Se prende con candelas 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 Una baby bonita, conjeta pequeña Pero no confundan, le gustan las leñas Mira como prende la chimenea Mira como esa tipa lo menea Ella sabe que me tripea Cuando se voltea y me coquetea Mucho flow que tiene la nena Está buena Me quemen las pistas Y mi tema suena Juego, candela, leña Que es lo que quiere es fuego Candela, leña Que es lo que quiere es fuego Candela, leña Que es lo que quiere es fuego Candela, leña Que es lo que quiere es fuego Con el madero Con el madero Que le tengo en el madero Con el madero Que le tengo en el madero Con el madero Que le tengo en el madero Soy tu y yo Con el madero Se prende con candelas La chimenea, la chimenea Dos mil o six Se prende con candelas La chimenea, la chimenea Alfa Music Club Quiere candelas Otro flow Cuida si te quemas La chimenea Tu quieres candelas La chimenea La chimenea Cuida si te quemas La chimenea Quieres candelas La chimenea Cuida si te quemas La chimenea Se prende con candelas Juego, candelas, leña Que es lo que quiere es fuego